¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga que es de un título bastante esperado por la gente que salió hace poco a la par con Assassination Classroom, que es Fullmetal Alchemist, que bueno, no había tenido la oportunidad de comprar y el día de ayer asistí a la FIL, la Feria Internacional del Libro que se hace aquí en Guadalajara, gigante lugar por cierto, que estoy preparando un video, digamos no sé si reseña, porque realmente no estoy reseñando el lugar, sino tomé un video del lugar, de cómo es, para que quien no haya podido visitarla o quien no sepa de su existencia, sé de más o menos una idea del tipo de evento que es, es enorme, y veré si lo puedo subir en los próximos días, pero bueno, vamos a revisar este tomo en esta ocasión. Aquí tenemos nuestra portada, esta es la versión normal, hay una versión en Kanzenband, que es así enorme y pues muy muy bonita, a ver si un después o un día, y no sé, tal vez a Panini se le ocurra sacar Kanzenband, no sé, pero pues podemos ver, ir checando primero esto. Bueno, aquí tenemos la portada, el acabado es tipo mate, así como los de Ayamahiro o 20th Century Boys, entonces es tipo mate, portada, aquí está el logo de Panini, y el autor, que es Hiromu Harakawa, el lomo, que es logo, nombre de la serie, una pequeña imagen, y otra vez, manga calle, y contraportada, que pues es bastante sencilla, igual aquí abajo trae su código de barras, el precio que es de 69 pesos, y bueno, que es recomendable para mayores de 13 años, o sea, es para adolescentes. Ahora bien, por dentro, esto es como lo que comúnmente viene dentro del cubre polvos, que bueno, como notarán, no tiene cubre polvos, y el contenido es este. No está muy aguado, no es de los tanaguaditos, pero está muy bien, no cuesta trabajo abrirlo para nada, tampoco suena a que truene, para nada. Este, de corte, no sé si tenga corte, pero no parece, eh, de hecho, tiene bastante margen en las orillas, tiene varias imágenes que llegan totalmente hacia la orilla, pero no parece que esté recortada, entonces no, no creo que tenga corte tampoco. Ahí está, ¿no? Ahora bien, el tipo de dibujo, eh, pues no sé, es muy shonen, totalmente shonen el tipo de dibujo, está padre, tiene unas ilustraciones muy padres, muy bonitas. No, no todo, pero de pronto sí está así como, como que muy sencillo, ¿no? De pronto tiene una línea muy sencilla, pero de pronto sí tiene unas escenas muy bonitas. Podríamos ver. Yo siempre me confundo con el nombre de los hermanos. No sé por qué. Pues luego ando diciendo que son contrarios, así es que si en algún momento me escuchan que me confundo, no se apure. Siempre me quise referir al que es, al que era, no se, no se apure. Ahí está, el tipo de dibujo. De hecho, el de la, el de la, este de la armadora se ve muy padre. Tengo una viñeta que me gustó mucho, donde se muestra el brazo. De Edward. Ay, pero no me acuerdo dónde está. Debí marcarla, ¿verdad? Bueno, pero hay una parte donde se ve su brazo y está muy padre. Bueno, ¿qué más? Son hasta ahorita, bueno, sí, son hasta ahorita 27 tomos, está acabada, está terminada la serie. Entonces, es una serie larga, sí, es una serie larga, como para pensársela por un segundo antes de empezar a comprarla. Pero, pues ya acabó, eso es algo muy bueno, no es infinita, ya acabó. Son 27 tomos, que pues sí, es un tiempo largo, pero no es, no es algo tampoco imposible, ¿no? Es un buen número de, de, de tomos, la verdad. Además de eso, tiene un anime, que es de 51 capítulos, y posteriormente le hicieron otro, que es Fullmetal Alchemist Brotherhood, que tiene 64 capítulos. Y pues bueno, realmente no sé las diferencias entre un anime y el otro. He escuchado mucho que el Brotherhood estaba mejor, y que no sé qué, que se iba por otro lado. La verdad no tengo idea, ¿no? Ahora sí que, si les interesa el anime, chequen en internet. Pero, pues bueno, ¿no? Ahora, les tengo que confesar algo de la historia. La verdad es que yo hace años vi los primeros capítulos del anime, y se me hizo una historia muy interesante, pero no sé por qué a mí no me atrapó. En su momento yo la vi, y dije, ah no, sí está padre, vi como los primeros cinco capítulos, más o menos. Y, pues sí me llamó la atención, se me hizo padre. Pero nunca me di la tarea de seguirla viendo, porque como que no me terminó de atrapar. O no sé realmente, estaba en un momento en el que toda la gente la estaba viendo, y como que me habían saturado un poco. Entonces como que nunca la quise seguir. Y ahora que salió el manga, la verdad es que también no me emocionó gran cosa el hecho de que saliera. Tenía pensado hacer la reseña, no lo había podido comprar. Pero ahora que lo compré y lo leí, la verdad es que me gustó bastante. Está muy padre, está muy bueno. Tiene mucha comedia, aunado al, acá como el drama de lo que le pasó a los hermanos. Y, pues todo lo que va pasando. Son como historias de misiones, por así decirlo. Muy shonen, la verdad. Y me gustó mucho. Se me hizo muy padre, me hizo reírme dos o tres veces acá, carcajada honesta. Y me gustó mucho. De qué se trata en sí. Para no hacer el cuento muy largo también, porque no sé si se puede ahondar un poco más. Más adelante tal vez ahonde la historia. Les voy a contar en sí lo que te cuenta aquí en el primer tomo. Que, vamos, ¿no? La historia base es de... Son estos hermanos. Son hermanos. Edward y Alphonse, si no me... Alphonse o Alphonse, si no me equivoco. Son alquimistas. O alquimistas. Acabo de darme cuenta que no sé cómo se pronuncia esa palabra. No me fijé bien si son alquimistas. No, son alquimistas, creo. Bueno. Él... Edward trabaja para... Es un alquimista del gobierno. Y se dedica a andar haciendo dagas. Porque es bastante enojón el muchacho. Es ese típico personaje que le molesta que le digan que está chaparro. En estos primeros... En el primer capítulo es la historia de un padre que está haciendo alquimia. Y pues todo el mundo cree que está haciendo milagros, ¿no? Y esas cosas. Básicamente la historia, por lo que te enseñan un poco aquí. Es que los hermanos... Aguas con el spoiler. Realmente es parte de lo que viene en el primer tomo. Pero creo que para interesarse un poco. Para quienes no lo conozcan. Necesito explicarlo. Pero bueno. Los hermanos hicieron... Intentaron revivir a su madre. Por medio de la alquimia. Entonces en el mismo tomo te explican. Que para hacer alquimia tienes que dar algo similar a lo que estás pidiendo. Entonces explican que los muchachos no lo lograron. Se supone que explica Edward que hasta la fecha, dentro del manga obviamente, no han podido encontrar la fórmula exacta para hacer que un humano vuelva a la vida. Que vuelva. Entonces los muchachos hicieron su intento cuando eran chiquitos. Cuando eran pequeños. Y pues fallan. Fallan en su intento. Ahora sí que en el intento. Este Edward perde una pierna. Y te explica. El mismo Alfonso te explica. Que él perdió el cuerpo entero. Que en sí Edward dio la pierna. Y él dio el cuerpo por lo que estaban haciendo. Después te das cuenta. O bueno. Te explican. Que lo único que Edward logró recuperar fue el alma de su hermano. Pero su cuerpo ya no. Y eso le costó un brazo. Entonces. Ahora sí que a cambio de su brazo él pudo recuperar el alma de su hermano. Y como no había algo interesante cerca. O al parecer fue como que lo que más estaba cercano a él. Metió el alma de su hermano en la armadura. Entonces es una armadura que anda sin nadie. No tiene nadie adentro. Y este. Pues por eso es que. El pobre muchacho. Viene ahí adentro ¿no? Entonces la armadura no tiene nadie. Es el alma. El alma. El alma de su hermano dentro de la armadura. Y él. Andan buscando. En sí al parecer la idea original. O bueno. Lo que te explican de un principio. Es que la idea es que intentan recuperar. Su forma original por así decirlo. O sea el cuerpo de Alfonso. Y el brazo de Edward. Posiblemente también su pierna. Este. Esa es como que la idea principal. Vamos. No es como. Como en One Piece ¿no? Están buscando el One Piece. Ese es el punto. Y en este pues el parecer es lo mismo. Están buscando la forma de volver a su. A su. A sus cuerpos originales. Recuperar sus cuerpos. Y al parecer es como la historia principal. Lo demás que viene pues ya. La iremos desarrollando. Y viendo como se va. Como va yendo en los siguientes capítulos. En los siguientes tomos. La verdad está muy padre. Se me hizo muy bonito Alfonso. El carácter que tiene Alfonso. Se me hizo muy lindo. De pronto le hace comentarios. Así como. Ay que poca clase tienes. Y ese tipo de cosas. Se me hizo muy divertido. Edward tiene un. Como les decía. Tiene un carácter así como explosivo. No le puedes decir. No puedes sugerir. Que está un poco chaparro. O que está un poco bajito. Porque luego lo explota. Dice cosas que no debería estar diciendo. Bueno tal vez se vea un pequeño corte. Ustedes disculpen. Bueno como les decía. Pues a final de cuentas. De eso se trata. La historia está bastante interesante. Está. Está bonita. Me gustó. Me gustó. Yo creo que. La verdad es que no estaba en mis planes. No les voy a mentir. No estaba en mis planes. Como tenían la idea de lo del anime. De hace años. Este. No estaba en mis planes. De compra. Pero al parecer. Si la voy a comprar. No sé. Con qué frecuencia. No sé si la voy a comprar al mes. O vaya a ser. Una de esas. Historias que tengo. Que compro por oportunidad. La verdad es que. Colecciono de dos maneras diferentes. Una de ellas es. Al mes. Colecciona. Títulos. Hay títulos. Que los estoy siguiendo al mes. Y hay títulos. Que los sigo. Por oportunidad. En un evento. En una convención. O algo así. Si veo. El tomo. Lo compro. Si traigo para uno. Compro uno. Si traigo para dos. Compro dos. Pero no me. No me. Mato. Digamos. Por. Por seguirlo. Mes a mes. No sé. En qué calidad. Vaya a quedar. Vaya a quedar. Fullmetal Alchemist. No sé. La verdad es que. No sé. Si lo voy a comprar mes a mes. O si va a ser por oportunidad. Pero. Pues supongo que va a ser. Parte de. Cómo vaya. La historia. Porque si en un punto. Se pone todavía más intrigante. O más interesante. Yo creo que si voy a terminar. Comprándolo. Mes a mes. Y bueno. Creo que es todo. Lo que les tengo que decir. De. De este. Tomo. La verdad es que. Es una historia muy interesante. Por lo visto. Y por lo visto. Va a más. Entonces. Si ustedes no lo han visto. Que se me hace complicado. Porque es muy popular en México. Si ustedes no lo han visto. Se la recomiendo bastante. Si están dudando. Comprarla. La verdad es que. Denle la oportunidad. Es un shonen. Pero. Está muy padre. De hecho. Me encantó. Lo que dice. La parte de aquí adentro. Del autor. Que explica. Que a él le gustan. Las películas tipo B. Y que a final de cuentas. Pues su intención. Básicamente. Era como. Que. Este. Manga. Fuera. Algo similar. Como que le diera la misma sensación. Y de hecho. Me encantó. Que aquí dice. Que. Por favor. Lealos. Siendo tolerantes con la historia. Me fascinó. Me encantó. La verdad es que. Pues sí. No me la esperaba. Este. Va a ser un gasto. Extra. Pero. Pues vamos a ver. Cómo se desarrolla. Y. Pues bueno. Ahora sí. Extra. Aparte. Les quería comentar. Que bueno. Les contaba. Que lo compré. En la fil. Y. Básicamente. Lo compré. Nada más. Para que me diera la bolsa. De panini. Ahí se las muestro. Está padre. ¿No? Básicamente. Solo quería. Que me dieran la bolsa. Además. Estaba bien. Porque. Estaban ofreciendo descuentos. El 20% de descuento. En las compras. En el stand de panini. Y. Pues. Vamos. Realmente no es tanto. Pero. Pues sí. Los tomos. Estaban costando. 55 pesos. Y. Pues. Está padre. Entonces. Pues bueno. Muchísimas gracias. Y. Hasta luego.